Cigarro, cigarretera Hasta cuando santo Dios me tiene de esta manera Con la barriga vacía y los bolsillos pa' afuera Con la barriga vacía y los bolsillos pa' afuera Cigarro, cigarretera, la tamborita y la tamborera Cigarro, cigarretera, la tamborita y la tamborera Si tuviéramos un huevo, manteca, cebolla y sal Se podría hacer una sopa, pero no tenemos pan Si tuviéramos un huevo, manteca, cebolla y sal Se podría hacer una sopa, pero no tenemos pan Dios mío, que calamidad, pero no tenemos pan Dios mío, que calamidad, pero no tenemos pan Bomba, a gozar, a gozar Si tuviéramos un huevo, manteca, cebolla y sal ¡Suscríbete al canal!